Bueno, pues aquí estamos haciendo el segundo video, miren. Aquí todavía están quebrando la piñata. Correle Jesús, trae los puños de dulces para acá. ¡Dóndele a esa niña! ¿Qué traes? Me salió una sola espinitera. ¡No, Quinta, pero todos saben que ir a agarrar! ¡Irra, Jenny! ¡Irrala! ¡Para la otra piñata! Corre, me ha hecho todo. Atrás ahí, Marisa. Ahí está la bolsa, Quinta. La bolsa negra está... Sí, corre. Sí, ve, junta más. Ahorita vamos a ir a traer una bolsa. Junta más, Jesús. Ponlos aquí, Jesús. ¡Jordy! ¿Dónde están tus dulces? ¡Ve, trae más, Corle! ¡Iraí, ahí hay más! ¡Ahí! Ahí va a haber más, Manny. ¡Ya! ¡I'm done! Ahora sí, ven! ¡Ya está quebrada aquí, ya de acá! ¡Ya está! ¡Ya está quebrada aquí, ya de acá está... ¡Ya está! ¡Ya! ¡Ya va más! No puedo me agachar. Me duele la pata. En realidad, tengo 8 dólares. Vamos a abrir los 5 dólares. Sí, ahí, échale más. Ahorita van a caer más. Los volteos van a quemar los sospales. ¡Ahí va! ¡Arriba hay más dinero! Ya se abrió arriba también, ¿eh? ¿Quién sigue? Crisán, dale. Yo, Yesenia. ¡Dale, Yesenia! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Más pelotas! ¡Dale! 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 ¡Pues a la pinche hermano! ¿Qué? ¡Junta más dulces, Jesús! ¡Aquí ponlos! ¡Ey! ¡Fíjate que no le vayas a dar a nadie! ¡Aquí, Jesús! ¡Vete! ¡Este pa' acá, ¿cuál es tu ruido? ¡Ay! ¡Ay! ¡Esperate! ¡Córnele, Jesús! ¡Cuéntale! ¡Allá! ¡Ve a juntar allá! ¡Jesús! ¡Ahí déjalo! ¡Mira! ¡Todo lo que haya tirado! ¡Is that it? ¡Yaqueline! 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 ¡No! ¡¿Le quito esa, gente? ¡Para que le pegan arriba! ¡Ahí va! ¡Vamos! 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 ¡Te lo van a ganar! ¡Échalos ahí! Jordi, mira, allá debajo de la silla hay más dulces. Allá abajo de la silla hay todos los que hay. ¡Quita la silla! ¡Échalos en un vasito! ¡Papá! ¡Ajá, ve con tamás, papá, vas a tener muchos! ¡No, porque los papales se van a quemar! ¡Se van a quemar! ¡Está f***ing playing with me, b***h! ¡Dang! ¡Hasta para acá, Jesús! ¡Ya dale! ¡Ahí va! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Get that b***! ¡Calmada, Jackie! ¡No, ya no puede estar calmada, ya! ¡Get her! ¡Saca tu estrés ahí! ¡Get her, b***h! ¡No, en la otra! ¡Ay, get her! ¡Quita la b***! ¡Ay, ay, ay! ¡Get her! ¡Get her, Nancy! ¡Ay, Jordi, hazte pa'cá! ¡Quítate, Jordi! ¡Arriba tiene más de desafío! ¡Ahí va! ¡Ay, ay, ay! ¡Hazte pa'cá, Jesús! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ay! ¡Otro, ya, chico! ¡Mátala a todos! ¡Ya no hay nada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡I got it! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué? ¡Uh! ¡Ahorita las vamos a juntar! ¡Ahorita vamos a ir a traer una bolsa! ¡Ahora ve, trae una bolsa de adentro, Corley! ¡Ira ahí donde está Rubí! ¡Rubí! ¡Ahí están los dulces tirados! ¡Júntalos, Jesús! ¡Júntalos! ¡Traile una bolsa, Jesús! ¡Ahorita te van a traer una bolsa! ¡Vete, trae una bolsa, Jordi! ¡Mira ahora, nadie quiere deshacer toda la mesa! ¡Deja ahí, te vas a quemar! ¡Jackie! ¡Jaqueline! ¡Trae el pastel! ¡Toma, Jesús! ¡Jesús! ¡Yatá, Jesús! ¡Felicidades! ¡Buenas ciudades! ¡Gracias, Jenny! ¡Felicidades! 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 ¡Apágale! ¡Uy, no tiene ni aire! ¡Bravo! Desde el caminero se empezaron... ¡Pura no me puse! ¡Pura no me puse! No, ni la pusiste hasta que le mordiera. No, 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 no. ¿Eh? No, ya de tres sueños. Agarra al pastor. Ya le miraba que estaba ahí quedando, durmiéndose. ¡Jordi! 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 ¡Jordi, pues ya agarró! ¡Agárralo, Jesús! Por eso no lo agarra. ¿Se le cayó el ruido? ¡No! ¡No hay cucharas! ¡Allá adentro! ¡Ve, agarra una cuchara de adentro, córrele! ¡No hay cucharas! ¡No hay cucharas! ¡No hay cucharas! ¡Para fills, en mi amor! ¡Es un abandono sin un abandono! ¡Y para las niñas! ¡Ya! ¡Está lindo es! ¡Ahí está! ¡Aprovech McCarthy! No lo manda nada para que me desquite alcalde en el carro. Gracias. ¡Ey! Gracias. ¡Ey! Dime. ¡Aguémoc! ¿Ya la? ¡No! ¡No, no! ¿Yo? ¿No quieres? ¿Eso? ¿Sabes que puedes jugar con Pandora ahora? Sí. Los corredores son los finales, con el grupo de grupo firme. Bueno, pues aquí ya acabaron de partir el pastel. Aquí ya están saliendo los últimos nopales porque ya acabamos de asar la carne y todo. Y pues miren. Y vamos a tocar los nopales de los álbumes que te gustan. O tal vez quieres escuchar canciones de otros artistas. La dama, el catrín, la palma, el venado, el arpa, el apache, el sol, el pariagua, las coronas, el caso, el cotorro, el borracho, el músico, miren pues aquí están jugando a la lotería, pero no están jugando vía dinero. El árbol, la estrella, el hombro, la bandera, la luna, el corazón, las jaras, la calavera, el pajarito, la sandía, el soldado, el valiente, la mano. El pescado, el nopal, la rosa, la maceta, la botella, la araña, el diablito. Ya se acabó. Se acabó. Se acabó la baraja y nadie ganó. ¿A todos se les pasó? ¿A todos se les pasó? ¿Qué? ¿Nadie ganó? ¿Nadie ganó? ¿Qué? 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 Suas manera, ¿no? Sí, profesor, tú quieres cavernada. ¿Qué? ¿Qué? 꼭 acá. ¿Ustedes ha ca魔ado? Bueno, pues aquí vamos a dejar este vídeo. Espero que les guste. Que nos den like Y nos vemos en un próximo video Bye